Vamos a pasar a la que ya está, a la subruta, tres bastadores, trabajando al mundo, con la que a la 23, el primer al otro de la iglesia, el TACACACO, con el colegio de Arquita Chapel, que también. Pero queremos recordar, queremos subrayar, queremos la bonita modalidad, no existe una modalidad por paredes.